Tío del humo So contaminated Por el país de los hinchas So unfriendly and intolerant Bueno niños, llevo la hora de saltar en caídas A ver, a la una A ver, a la una A las dos No puedo niños, es muy difícil Por favor, necesito su ayuda niños ¿Pueden contar hasta tres conmigo? ¿Sí? ¿Para que pueda saltar? A ver, vean, sí Ya, a la una A las dos A las dos A las dos